¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y bien tenemos aquí un nuevo gameplay, en este caso nos encontramos en Monster Energy Supercross, videojuego oficial Y gente, me encantan los videojuegos de deporte, los deportivos sobre todo si son agresivos y tal Y quería darle caña al videojuego en sí A saber cómo funciona, de acuerdo, y me lo he pillado básicamente por eso gente, porque me encantan, porque soy un tío súper competitivo en este sitio Y gráficamente de momento parece que promete bastante, se ve bastante guapo, no sé peña Nos partirá en la cabeza seguramente, o sea, no me sé ni los controles, madre mía, salía aquí en la primera curva tío, o sea Vale gente, que es el Supercross, básicamente, el Supercross es motocross pero indoor y los saltos son más chungos de la cuenta, de acuerdo Hoy no puedo mirar como quien dice, madre mía, se ve espectacular, o sea, se ve increíble, parece una repetición de una GoPro del palo encima de una moto en una competición de verdad Peña, os lo digo en serio, o sea, según veo por aquí, bien, me hace falta encontrar el botoncito Supuestamente he encendido el juego, de acuerdo, y me pone, he hecho una carrera para más o menos aprender cuáles son los niveles, los controles Ah, mira, mira, aceleración, embrague en el izquierdo, vale, en el left, cambiar de cámara, rebobinar ese en el RB, de acuerdo, vale, bien Freno delantero, bien Freno trasero y girar, de acuerdo, o sea, aquí no hay calibración de cuerpo según veo, peña, de acuerdo Vale, hemos dicho que freno trasero, el tocho, por así decirlo, es la A, de acuerdo, bien Pues entonces ya simplemente nos queda controlar por aquí el embrague Peña, algunos de vosotros os preguntaréis del palo, talen, pero ¿te has jugado alguna vez un juego de motocross? Sí, buah, 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 me he pasado, peña, me he pasado Vamos a inaugurar aquí el tema este de la captura esta de rebobinación Bueno gente, pues esto es súper escro, básicamente, en ese salto se resume todo, de acuerdo O sea, indoor que flipas, ¿qué significa indoor, talen? Que no es motocross al aire libre, sino que es motocross dentro de una nave, básicamente Y ya está Vale, ¡ah! Freno trasero aquí, hay que tener cuidado con el freno trasero de las motos, gente Porque desestabilizan un huevo, quizás en este videojuego te lo explican así porque con el tema de la arena y tal Es recomendable, pero la vida real en una moto de alta cilindrada, si impulsa ese freno trasero te va a patinar y vas a ir al suelo, gente Así que hay que acostumbrarse aquí, madre, 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 hay que acostumbrarse siempre a frenar con el delantero Echar el cuerpo bien centrado, por mucho que vosotros montéis en bicicleta y penséis Oh, si freno con el delantero me voy a hostiar porque me caigo de cabeza Bueno pues, madre, madre, se ha vuelto loca la moto ahí, gente A ver, a ver, ahí va más o menos normal ya Bien, lo dicho, gente, las motos se utiliza el delantero Básicamente porque no es la misma velocidad que una bici Y os lo digo, una moto tiene que estar bien reglada, ¿vale? De acuerdo, no nos volvamos ahí locos Pues si la moto no está bien reglada de freno, vas a pulsar el delantero y te vas a hostiar Pues mal asunto, ¿y a qué me refiero con que la moto esté bien reglada? Pues básicamente peña que la suspensión delantera esté suave, esté fina, ¿de acuerdo? O sea, cuando vayáis a comprar una moto Bueno, si es nueva de concesionario no os tenéis que rayar Pero si es de segunda mano, súper importante controlar el tema de las suspensiones delanteras, gente Ahí estamos Por cierto, no sé ni cuántas vueltas son aquí Hay como demasiada información en pantalla Es un juego que a mí me va bien con esta GTX 1070 que yo tengo Peña, la Asus Strix ahí, topepina Eh... potencia pura Me va bien, no sé si en ordenadores con unas características más inferiores Podrá funcionar igual de fluido, igual de guay No sé I don't know, people I don't know Por cierto, he tenido un problemón cuando lo he querido grabar, ¿de acuerdo? Pues yo el juego lo tenía en pantalla completa Y es como que el OBS, el Open Broadcaster El programa gratuito que yo utilizo y recomiendo para empezar en YouTube y tal Y para cuando no empiezo, o sea, directamente cuando quieres grabar ahí a lo grande también Sobre todo para hacer streaming Lo recomiendo 100% En el caso, eh... me salía una pantalla tonegra Que no me hacía ni caso lo que era en sí a la ventanita del juego Con lo cual ahí, pues no podía hacer nada Y por eso hoy quizás el vídeo se está subiendo un poquitín más tarde Vale, vale Eh... Bien, lo que me gusta de este juego, según veo, Peña Es que el comportamiento de la moto es arcade, ¿de acuerdo? Eh... pero está guapo, ¿sabéis? O sea, hay otros que quieren hacer rollo simulación Con el tema de hacia dónde quieres proyectar el peso del piloto Con el justice derecho y tal Que puede llegarse a hacerse muy cansino Y otra cosa que me estoy dando cuenta es que las alpacas ¿Vale? La... la paja esta que tenemos aquí en los laterales Se mueve, ¿vale? En otro juego, eh... se mueve, cierto Pero muchísimo menos Y a la mínima que la rozas, te hostias Y eso es muy falso, ¿de acuerdo? En este, según veo, el comportamiento es real O sea, te chocas con una paja de estas Y vas a 80 con una moto O a 60 Obviamente la mueves Y tú no te caes Sino que la puedes sobresaltar también Que por cierto, que por cierto, que por cierto Normalmente no subo juego de moto Porque tienen un montón de marcas Y YouTube no tolera muy bien el tema ese De que subas marcas Y contenido con copyright Con lo cual, no sé si este juego Más que nada es una prueba, tío Si me permite realmente subirlo Sin que me ponga infricción de... Fracciones de copyright, gente Lo subiré más veces Porque me mola bastante Por cierto, no sé en qué posición hemos acabado Vamos a ver ahí Sorpréndeme Aceptar carga del record completa Vale, hemos quedado el 10, loco Me da la sensación de que habíamos quedado bastante adelante, tío O sea, había peña Muy cheto delante nuestra Por cierto, una 450SXF ¿Qué significa EF? Talen, pues cuatro tiempos Four Vámonos para allá ¿Qué te pasa aquí? No, no te rayes No te rayes Por cierto, veo que se han dejado la pasta en marcas Más o menos yo entiendo de este deporte Y vemos ahí un manillar rental y todo Puede ser que esté... El prestigio representa el tiempo del esfuerzo De manera de mostrar en el Supergrove De grain Sube nivel corriendo en los distintos sitios Vale, de acuerdo Venga, va, continuamos Prestigio Trayectoria Nuevo modo Vale, vale Hemos desbloqueado en sí lo que es el juego ¿Vale? Como os he dicho Vale, el elegido y veterano 1 De acuerdo Eh... El rey de los campeonatos Rey de la trayectoria Rey del multijugador ¡Oh! Rey Midas Gana mil millones O un millón Son diez millones de SX Vale, bien ¡Espera, por favor! El rey al cargar el perfil de SX Es que yo no me he hecho ningún perfil Básicamente O sea... Pues sé Tampoco me han avisado por parte de Steam ¿Sabes? Por cierto, el juego disponible en Steam Es caro ¿Por qué? Porque es nuevo el juego Esperamos a que baje un poco Y os lo pillé más adelante Yo es que soy lo que era gente Récords personales Eh... Atrás o marcadores Títulos ¡Nanana! Ah, mira, mira, mira Puedo poner el niño de mamá, tío Estrella en alza Va, siempre me mola este, loco Desbloquear el nivel 45 Todo eso Vale, vale, vale Ok Vale, pues vámonos para atrás, gente Eh... Has hecho algunos cambios en tu perfil ¿Quieres aplicar los cambios? Eh... Estadística para un jugador Desafío SX Vale Mi nombre en teoría me tiene que respetar el de Talent Crazy, ¿no? ¿O qué? O no O no me respeta aquí nada O quizás me lo pondrá al darle caña al tema ese de jugar en un jugador Me imagino, ¿no? Editores de pista, multijugador Bueno, vamos a darle... Prueba individual Contrarreloj, trayectoria, campeonato Prueba individual, gente En 250 al este o al oeste Venga, vámonos para el oeste No te subo este o este Vale, ahí estamos Empezar carrera Elegir piloto Selección de circuito Opciones de carrera Selección de circuito Vamos para allá, gente A ver Eh... Hay una nueva versión disponible Actualízala para seguir jugando Ok, ok, ok Esto es lo mismo de siempre, gente Esto es lo mismo de siempre Cada vez que quieres hacer algo Te va a decir ¡Oh! Tienes una actualización Reiniza el juego Y eso toca un huevo la moral, tío Toca un huevo la moral Por cierto Ángel Stadium 1 Anaeim 1 Vale, antes hemos hecho el Anaeim 2 Puede ser el mismo estadio Obviamente Eh... Pero una variación en el trazado Ya sabéis que esto Básicamente Llevas una máquina De mover tierra Y ya está Y lo mueve, lo modifica Hace lo que quiera Este juego tiene Un creador de pista Y eso está muy bien Y por cierto Talen ¿Cuánto hace que tú llevas jugando A juegos de motocross y tal? Eh... Un huevo, gente Yo cuando era súper pequeño En la Play 2 había un juegazo Que se llamaba MTX Mototracks 2 Una locura, gente Me la habré pasado 10, 15 veces 20, no sé Porque daba la casualidad Que en aquella época Eh... No había online Y si lo había Yo no era consciente de ello Eh... Y para mí Cada modo carrera Que yo hacía Era completamente diferente Al anterior Porque me pillaba marcas diferentes Me cambiaba la ropa Y esas cositas Estaba bastante guapo, gente Lo dicho Gráficamente el juego Luce espectacular, tío He subido la gama Un montón Que... Eso lo que me facilita a mí Es tener más brillo en pantalla Para que vosotros Podáis ver todo mejor Y quizás yo lo estoy viendo En mi casa Con mi monitor Demasiado claro Eh... Pero digo Todo por vosotros Ya... Viendo según como quede el vídeo De acuerdo Lo modificaré para Otro día O quizás no Pues posiblemente Suba el vídeo Como digo YouTube me meta ahí Y marcas de copyright Por todos lados Y ya está Y ya está Y me tengo que hasta Incluso borrar el vídeo Que esperemos que no Por favor Que por cierto El modo campeonato No, no lo he puesto Pero sí que nos hemos metido Aquí en una carrerita individual Másicamente para probar Otro tipo de trazado Ver, testear un poco Y lo dicho Hacer el experimento con YouTube A ver cómo reacciona Que yo suba este juego Y demás Si va todo guay Subiremos un modo campeonato Sin duda Y si no lo subo Subiré carreras de vez en cuando De las que yo vea Así más espectaculares Pero yo digo yo Que a este juego Le voy a echar horas Me ha gustado muchísimo Lo que estoy viendo Gente Me ha molado muchísimo Gráficamente Sutil Suave Fino Bien hecho Con mimo Y sinceramente El control de la moto Es más arcada de la cuenta Pero Se agradece Se agradece Porque te dan los controles básicos De embrague Freno trasero y tal Para derrapar y demás O salir Hecho un toro en las curvas Y no hay compensación de piloto Sabéis De lo que son los kilos De ahí Echar el tío Para un lado O para el otro Para que la moto Caiga mejor o peor A ver obviamente Si hay que hay eso En el aire Es básico Eso lo doy por hecho Peña Pero Esa otra cosa Por ejemplo Aquí la traza Yo aquí Si echas el muñeco A la izquierda En otros juegos Que son más de simulación Pues puede resultar Un poco más castaña Tío Es como que te obliga A estar pendiente Un montón de historias Y no sé Este juego es como más sutil O sea Lo repito Porque es que yo creo Que es eso Por cierto Los blancos esos No se pueden quitar Bien De acuerdo Por cierto En el modo campeonato normal Me imagino que será Rollo fuerza y tal Y juegos de conducción De coches Que habrá un cierto número Determinado De repeticiones O de rebobinar Y a partir de ahí O bien no te deja Utilizarlo más O bien te restan Un montón de puntos Y movidas de esas Por cierto Aquí nos hemos colado En Supercross Gente es un mundillo En el cual tienes que Memorizar muchísimo El tema del trazado Antes de meterse a pista Porque si no te puedes Pasar de frenada O te puedes pasar de gas Una aceleración Y te puedes ir Encima de una grada Y matar a 300 personas Básicamente Te puedes montar Con la moto Encima del estadio ¿Sabes? Te sales Y continúas andando Por la calle Y obviamente También hay curvitas Como estas Que tú dices Bueno Pues puedo ir despacio Puedo hacer la trazada bien O puedo ir a lo loco Y Saltar directamente Ya con la trazada hecha Premeditada de antes Que por cierto Vamos el segundo Con Justin Hill Bien No sé si habrá también Que firmar por diferentes Marcas Y patrocinios Sponsors Y será Simulación de esas No sé gente Es que ya Os lo estoy diciendo Me mola el tema ese De que no haya Que mover el piloto Pero lo mismo es Síntoma De que en el modo campeonato También va a ser Demasiado arcade Y eso ya no mola Tío Quiero sentirme libre A la hora de firmar Con diferentes marcas Conseguir ropa distinta Y Que me dé un poco de libertad Como jugador Que no sea todo Preestablecido Por así decirlo Que vayas desbloqueando Lo que son las piezas Las power parts De la moto Para que corra más Y tal Siempre de la misma forma Sino que me molaría Por ejemplo Firmar con rental Que me hagan de sponsor Pillarme todas las cosas Que haya Los periféricos Las power parts De la moto De marca rental Luego firmar por ejemplo Con KTM Irme con KTM O si me quiero ir con Yamaha O Honda Pues me voy con ellas O movidas de esas Tío Esperemos Esperemos No me espero para nada En un modo Tan perfecto Como era el MTX Moto Tracks Que yo jugué Hace un huevo de años Hecho de menos Me molaría que Que existiese un juego Que fuese tal que así Pero ya digo Era un juego tan completo Que hoy en día Yo creo que es imposible Hacerlo gente Porque antiguamente Quieras que no La La programación y todo eso Era más sencilla De acuerdo El tema texturas y tal Era más sencillo Y hoy en día Es una locura Si te quieres meter A hacer aquí freestyle Rallycross Enduro Enduro extremo Y de todo Como había en ese juego Con Travis Pastran Y todo O sea Es que era un pasote Era un pasote No sé Me lo pondré en algún emulador Seguro Más adelante Pero yo creo que por ahora Voy bien servido con esto De Del Monster Tío Sabía que me le iba a terminar comiendo Tío Sabía que me le iba a terminar comiendo Lo dicho Se siente muy bien el juego Gente Os lo recomiendo 100% Si os mola este deporte O lo que tenga que ver con esto La sensación de velocidad Es buena Porque si os fijáis Encima del 46 Este Que tiene El muñeco en la espalda Se mueve Con el viento Y eso es algo Que yo premio Bastante ¿Por qué? Pues porque es como que te da la sensación De que todo está vivo ¿Vale? No es una textura Cutre que está ahí encima ¿Sabes? No, no, no Sino que se ve perfecto Y además Las físicas funcionan muy muy bien Obviamente eso se podrá modificar Más que nada Para evitar el Sobre rendimiento Que puede tener en ordenadores Que no sean pepinillos ¿Sabes? Pero Así tal cual Tal como yo lo tengo Espectacular tío Espectacular De verdad Es que os lo digo en serio Es como estar viendo Un programa De De esto tío Es increíble tío Increíble Os lo digo en serio O sea Brutal Brutal No se parece Gráficamente a nada De lo que haya jugado antes Es increíble gente Y yo creo que ya que Pues No sé Es que no me salen ni las palabras Es Espectacular tío Espectacular Carga del récord completa Vale Muy bien Vamos a ver que hemos desbloqueado gente Me imagino que nada Porque esto tenía pinta Ah mira una cagua Eh Me imagino que esto sería Algo así Normal y corriente Fuera de campeonato Obviamente Aunque bueno Más puntos Más 25 puntos Pa' qué O sea Estamos ya en el modo Carrera No puede ser tío O sea que me estás contando Compañero Posiciones primero Vale Bien Hole shot No lo tenemos Que es el hole shot Vale Eh Pasar el primero En la primera curva Básicamente Hay un radar Que detecta Quien ha sido el piloto Que ha tenido mejor tiempo En la salida Y eso es hacer El hole shot Lo dicho Eh Vamos a ir dejándolo por aquí Peña Vamos al juego Posiblemente a llamar Ya sabéis Depende de que youtube No me meta ahí Un copyright o bestia Y si sucede Pues un lucky Eh Lo dicho peña Eh Ostras Nivel 5 ya En la carrera de prueba Y en esta individual A seca Bueno vale No me vale No me vale para el modo campaña Pero si que me vale Para subir niveles Y ganar puntillos Y me imagino Que incluso también De bloquear cositas Eh Por cierto Porque me sale aquí Este pavo Con la Con la cagua De monster Y hill Y todo esto Tío Eso lo tendré que mirar Yo en siguientes capítulos Gente lo dicho Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Por haber estado ahí Un día más Peña Y pasarlo muy bien Con los videojuegos Y todas esas cosas Famosas que se dicen ahora Porque están de moda Y ya está Gente Nos vemos en el día de mañana Ya sabéis Con un directo O con un video de noticia Como te había pensado hoy Pero simplemente Es que no ha sucedido Nada ahí fuera de lo normal Así que Hasta mañana